Agradecerle a mi viejo que me hizo hincha San Lorenzo, por ahí no era tan fanático, pero me regaló esta enfermedad tan linda y que esto es para él también, porque yo no lo viví, pero lo siento como que hubiese pisado esa cancha y es algo único, no me salen muchas palabras para decir. Agradecerle a todos los pibes como Luis, que habló hace un rato, que siempre tuvieron la cancha con nosotros y un saludo grande a toda la gente de San Lorenzo y a los pibes de Seiza que siempre tuvimos fiel hoy. A mi abuelo por toda la Copa Libertadores que ganamos y por mi viejo, que es lo que más quiero en mi vida, y San Lorenzo. ¿Salió todo como esperabas? No, salió mucho mejor. La verdad que no me esperaba, pensaba que iba a ser lindo, pero no pensaba que iba a ser esta magnitud. Agradecemos por el momento que pasamos, fue una fiesta espectacular, soñada, porque fue soñada, muchísimas sí, y muchísima gente. Es impresionante cuando estábamos llegando hasta delante de la carroza, era impresionante cómo en las pantallas se veía gente doblando todavía de San Juan, era impresionante y vos decís, esto es San Lorenzo. Ahí nos damos cuenta de la fuerza que tiene la gente de San Lorenzo para ganarle una multinacional ni en Europa, ni en Barcelona, nadie, nadie lo ha hecho. La verdad que es algo único, pero todavía no caemos, vamos a estar días para caer recién. Tenemos que estar, tenemos que estar apoyando toda esta histórica restitución que la verdad es única, gracias a Lame, gracias a Tinelli. Yo quiero dedicar a alguien y agradecer a alguien, a Adolfo Ress, a Diego Ress, que es el hermano, a Claudio Peso, a Marcelo Culotta, a Claudio de Simone y a cada uno de los que celebramos la subcomisión durante tantos años y que luchamos por esto y que en el 2005 se fundó en el GON Osvaldo Madera, que fue fundador de la subcomisión y que la gente te miraba y te decía, vos estás loco porque a vos no se puede volver, vos sos un enfermo porque esto no va a pasar. Y se armaban marchas y se recuperó la plaza y la plaza iba a ser un colegio, hicimos un polideportivo y esto era un supermercado, iban a abrir calles y San Lorenzo no lo vendió, se lo quitó la dictadura, cachatores, ¿sí? Entonces la gente lo recuperó y no nos lo regalaron y no nos lo dieron, la gente lo pagó metro cuadrado por metro cuadrado. Hola, yo soy Tomás y yo toqué a donde va a ser San Lorenzo y hice como unos picaditos y quiero que me firme la pelota con el colochini, nada más. Se le decamos a toda la gente, a mi viejo que me hizo cuervo y a todos los putos que nos preguntaban de qué barrio son. ¿Lo mejor? Dale.